Y ahora, ahora estoy solo, aquí, pensando en que cada persona que pasa solo es relleno, cada momento, cada parpadeo, porque desde que no estás, la luz en el cielo no la veo, regresar el tiempo no puedo, ser mejor que ayer, lo intento, traté y no se sintió igual, desde que no estás, no soy igual, no soy el mismo, no soy yo, porque te llevaste una parte de mí que no pude encontrar en ningún lugar, y sé que tú tampoco lo vas a encontrar, sos mi musa, mi inspiración, mi vida, y si estás escuchando esto, sabes que lo nuestro es de por vida, en esta, todas las vidas, siempre serás mía.